Según Wikileaks, la CIA no se espía a través de celulares, tabletas, computadores y más. Y te lo contamos en este exceso. Wikileaks se fue en contra de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, conocida como CIA, anunciando la posesión de 8700 documentos confidenciales bajo el apodo de Bolt 7. Estos se centran específicamente en espionaje cibernético a nivel global y la filtración supera las realizadas por el ex empleado de la NSA, Edward Snowden. Según Wikileaks, la CIA trabaja con 5000 hackers para el espionaje cibernético. Estos operan gracias a software que pueden ser instalados en dispositivos de Apple, teléfonos Android e incluso computadores con Windows y televisores inteligentes. El objetivo era transformar estos dispositivos en micrófonos de la CIA. Los documentos en disposición de Wikileaks incluyen datos sobre decenas de miles de ataques en América Latina, Estados Unidos y Europa. También se dice que la CIA ha perdido el control de sus herramientas de hackeo y los documentos se publicarán en su totalidad hasta que la misma Wikileaks pueda verificarlos y analizarlos. Noticias de tecnología e innovación todos los días en ohmygeek.net. Nos vemos.